Continuamos como lo habíamos anunciado, especialistas en piso para tratar, para abordar, para conocer este tema, profundizar quienes ya tienen un poco de conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna. Una semana que este año tiene un lema extenso, pero importante, por supuesto. Así es, construyendo alianza para proteger la lactancia materna por el bien común sin conflicto de intereses. Ese es el lema con el cual se están manejando en esta semana de la lactancia. Para ello tenemos en piso a Florencia Gasparino, puericultora, quien nos va a iluminar con sus conocimientos al respecto de este tema. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la convocatoria. Gracias a ti. Sencillamente, explicar, comentar por qué cada año una semana para reafirmar la importancia de la lactancia materna. Bien, la idea es, todos los años, mediante promociones, tratar de que la gente vaya tomando conciencia cada vez más de la importancia de la lactancia. Siempre está este conflicto con lo que interviene sobre la lactancia natural, con esto de las fórmulas y con esto de los mitos y la desinformación. Entonces, bueno, hay 170 países que se unen a la Semana Mundial de la Lactancia Materna para, bueno, promoverla. Y todos los años se hace un lema distinto, ¿sí? Para, bueno, hacer foco en un tema en especial. En este caso, este año es la unión entre todos para proteger la lactancia. Sencillamente y básicamente, ¿por qué es importante que el bebé desde las primeras horas de su nacimiento tenga esta alimentación básica? Bien, porque la teta, utilizo esa palabra porque es lo que es, es no solo alimentación, de hecho, es vínculo, es amor, es seguridad, es protección. Entonces, no nos brinda solo el beneficio alimenticio, sino también el beneficio vincular, el beneficio de la protección, la seguridad y esto de, bueno, de generar entre la mamá y el bebé un vínculo a largo plazo. ¿Se entiende? Un vínculo mucho más sano y más arraigado. ¿Cuánto es el tiempo que se recomienda como mínimo dar la teta al bebé? La OMS, lo que sugiere y recomienda son lactancia exclusiva hasta los seis meses de edad y a partir de los seis meses que hay alimentación complementaria, dos años más de lactancia materna. Digamos, ahora se está discutiendo, tratando de llegar a los tres años. Ah, importante. Exactamente, sí. ¿Cuáles son, lo mencionabas al principio, ¿no? Tratar de derribar los mitos, los tabúes que hay a propósito de esto. Sabemos que en las últimas décadas la madre ha tenido una obligación mayor que es la de salir a trabajar, esto ha implicado la alimentación de fórmulas que son las otras leches, las envasadas. Exacto. Y ahora este trabajo, ¿no? De volver a concientizar sobre la importancia de extender el amamantamiento. Exacto. Bueno, yo creo que es clave la información, que la mamá esté informada, que sepa que hay muchísimas herramientas que toda la gente que trabajamos a favor de la lactancia desarrollamos y constantemente se investiga y se estudia para acompañar a las mamás. Por ejemplo, en el caso de una vuelta al trabajo, hay muchas mamás que no saben qué es, se puede sacar leche y la puede congelar y dura hasta tres meses, ¿sí? Entonces es un proceso que puede iniciar muchísimo antes de volver a trabajar para ella estar tranquila y generar lo que nosotros llamamos un stock. Y bueno, que también volviendo a esto el lema de la semana, esto de construir alianzas, ¿no? De tener el aporte de las empresas que también les brindan a las mamás un lugar para poder extraerse leche y que la mamá no tenga que encerrarse en el baño o que no tenga tiempo para poder hacerlo porque tiene que seguir corriendo con la urgencia de la demanda laboral. Exacto. Entonces un poco, bueno, este lema un poco apunta a eso, a la empresa acompañando a las mamás en esto de brindarles otro espacio para poder continuar con la lactancia en que vuelvan a trabajar, ¿sí? Sí, de parte de los profesionales de la salud informándose, acompañando a las mamás y no tomando este camino rápido que muchas veces hay de, bueno, indicar una leche de fórmula y automáticamente desplazar la lactancia materna que es lo mejor para el bebé. Están llegando algunas consultas acá a través del WhatsApp que fue una de las propuestas que tuvimos con los televidentes. Bueno, una de las preguntas ya está respondida. Otra dice, si no produzco leche suficiente, ¿hay algo que puedan hacer para no darle leche de fórmula? ¿Todavía existen las mamás de leche? Sí, en Comodoro no. Hay una realidad es que los bancos de leche funcionan por el momento en Buenos Aires, tienen muchísimos procesos, ¿sí? De regulación, de pausterización, un montón de cosas que se le hacen, acá no. Pero cuando existe un conflicto muy habitual como este, el de la cantidad de la producción de la mamá, donde siempre le surge esto a la mamá, de no produzco suficiente leche. Bien, muchas veces la mayoría de las cosas está ligado con una técnica incorrecta de la lactancia, ¿sí? La producción de leche, respondiendo a esta consulta, depende enteramente de la estimulación. Entonces, si yo tengo un bebé que toma la teta correctamente, va a generar el estímulo suficiente para que la leche se produzca, ¿sí? En la cantidad que ese bebé necesita. Si yo tengo un bebé que quizás no vacía el pecho correctamente, digamos, menos, esa producción va a empezar a bajar. Porque ese cuerpo de la mamá va a tener el mensaje de que eso es lo que necesita producir y en realidad necesita producir más. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Muchas veces se da la levadura de cerveza también para ayudar a la producción de la leche. Bien, la levadura de cerveza en realidad es sobre lo que trabaja, es sobre la energía de la mamá. La producción de leche cuando la mamá descansa aumenta. Por eso muchas veces las mamás a la mañana, a las primeras horas, sienten mayor producción de leche. La producción está ligada a la estimulación, al descanso, a la alimentación. Es un ciclo. Un ciclo, exacto. Incluso si la mamá tiene dolor, la producción probablemente sea más baja. Entonces podemos ver que, por ejemplo, levadura de cerveza, agua, todo lo que contenga líquido que la mamá pueda tener. Malta también, pero digamos, la malta es más un mito. La levadura de cerveza lo que tiene es que al brindar mucha energía a la mamá, aumentar la energía, cuando aumenta la energía, la producción aumenta. ¿Se entiende? Pero no es que aumenta la producción, sino que genera un circuito. Faltan a una mamá más descansada, más relajada y con el suplemento de la levadura de cerveza, la mamá probablemente tenga mayor producción de leche. Se ha visto muchas veces publicidades o campañas, mejor dicho, a través de la tele, en donde se ven a mujeres amamantando en la vía pública algo que por ahí suele ser rechazado por el resto de los ciudadanos o por muchos de ellos. Sin embargo, bueno, después se ven carteles de mujeres exhibiéndose y no causa repudio. ¿Qué se puede hacer? Es una de las consultas justamente que nos llega. ¿Qué se hace cuando no permiten amamantar en público? Bien, la mamá tiene todo el derecho de hacerlo. Empieza por cada uno y yo entiendo que las mamás están en un nivel de, digamos, vulnerabilidad cuando están en el puerperio, en los primeros meses, que obviamente quizás no la invita a pelearse o generar un conflicto y demás, pero volviendo con esta pregunta a la semana de la lactancia, también forma parte de esto. La lactancia es algo que tiene que ver con toda la comunidad, no solamente la puericultora o la enfermera o el ginecólogo o el pediatra. Que una persona esté informada de que la lactancia es algo natural, es algo de toda la vida, que forma parte y que a veces, muchas veces, es algo que, bueno, entre colegas uno siempre comenta, ¿no? Nadie se horroriza con una mujer que hace una publicidad de lencería y hay un cartel de 10 metros de largo con la mujer desnuda, nadie dice nada. Pero a la hora de que una mamá amamante es algo totalmente natural, todos se horrorizan. Yo invito a que la mamá lo haga en todo lugar que sea se sienta cómoda, no necesita ni taparse. Hay mujeres que decían cubrirse, se sienten ellas más cómodas, no es una cuestión de los de afuera, pero que no se encierren en un baño, porque no es higiénico, nadie va a comer al baño, ¿sí? Nadie se va a tomar un café al baño, entonces un bebé no tiene por qué tomar la teta en el baño, de hecho no es nada higiénico ni nada limpio. Y que, bueno, gente que va a generar ruido siempre hay, siempre la va a ver y es trabajo de todos, de toda la sociedad, no solo de los agentes de salud, que la gente se concientice y se amigue de nuevo con la lactancia materna. ¿Puede llegar a hacerle mal al bebé la leche, o sea que no la tolere y la termine expulsando la leche materna? No, lo que pasa es que hay bebés que pueden tener, por ejemplo, reflujo o regurgitación. Un bebé con regurgitación hasta el año es totalmente normal, no pasa nada, no es patológico. Bien, un bebé con reflujo, sí, tiene que hacerse ver por un médico y descartar otro tipo de patología. Hay bebés incluso que se lo llaman los vomitadores felices, que el bebé vomita e incluso se ríe y sigue tomando y no le pasa nada. Cuando uno marca esa diferencia, bien, hay espesantes de leche materna. Eso es la leche que la mamá se puede extraer, se mezcla con un polvo, que es un espesante que es para que el bebé lo pueda tolerar mejor. Eso siempre se trabaja en conjunto con el médico, pero una vez que uno tiene un chiquito... Para evitar directamente la leche antirreflujo. Exactamente, y está buenísima esta pregunta, es para que las mamás vean que hay un montón de dificultades en la lactancia. De hecho, el viernes voy a estar hablando de eso también en el Colegio Médico del Sur. Un montón de dificultades, pero hay muchísimas herramientas hoy en día para poder sortearlas, y no tener que terminar con una leche de fórmula. Bueno, otras consultas que nos siguen llegando. Buen día, ¿consulta es perjudicial la ingesta de algún medicamento? ¿Sumamos también el alcohol a la hora de amamantar, aunque sea un simple energésico? Bien, el tema de los medicamentos son un tema delicado. Nosotros tratamos de que ante cualquier medicamento, incluso hay cremas que tienen fármacos, que siempre tratamos de que la mamá consulte. Entonces, invito a todas las mamás en sus casas o papás, hay una página web que se llama www.e-lactancia.org, que ahí es donde incluso profesionales también consultamos lo que es compatible con la lactancia o no. Ahí te muestra el nivel de compatibilidad, medio, alto, muy alto, bajo, y ahí incluso lo que te hace es darte opciones. Entonces, si yo por ejemplo siempre les digo a las mamás, vas a comer a un restaurante y hay alguna comida, algo que te genera una duda de si podés comerlo, o el médico te da algo que te genera una duda, bien, en ese caso consulta esa página y se van a quedar tranquilas. Siempre igual drogas, alcohol, ansiolíticos, digamos, son cosas que siempre van a estar contraindicadas, ¿sí? Pero todo lo demás, algún medicamento que puede generar, por ejemplo, el alcanfor, que está en las cremas, estas refrescantes, está contraindicado para la lactancia, ¿sí? De hecho, se suspende unas horas la lactancia hasta que el cuerpo logra eliminarlas, porque eso pasa a través de la teta. ¿Qué se puede hacer, dice, para preparar los pezones para que no se agrieten al momento de comenzar con la lactancia, que por ahí se dice es muy dolorosa también, justamente por la falta de costumbre, ¿no? Bien, hay un mito que es, lo escucho en el 100% de las mamás, que es que dependiendo de la forma del pezón es si va a poder dar la teta o no. Es buenísima esta pregunta porque presta a explicar lo siguiente, el bebé siempre tiene que abrir muy bien la boca para tomar la teta y la leche, aunque sale del pezón y del costado del pezón, el estímulo es sobre la areola, que es esta parte más marrón que vemos al costado del pezón. Entonces, quedándonos con esto, yo como siempre les digo, el pezón sería un piquito facilitador, ¿sí? Pero no hace nada más que eso, hay mamás que tienen el pezón totalmente plano y que el bebé con la succión lo forma, esa mamá con una lactancia que ya está establecida, el pezón lo tiene totalmente formado. Igualmente viene una especie de pezoneras de silicona que sirve muchísimo también para que no lastima al bebé y para formar el pezón, ¿no? Exacto, no, lo que hace la pezonera es proteger el pezón en caso de que, por ejemplo, yo tengo una mamá, por ejemplo, con muchas grietas, ¿sí? Ha tenido los primeros días una mala experiencia, no ha tenido asesoramiento y llega al consultorio con grietas incluso sangrantes a veces. Entonces, la mamá obviamente va a sentir mucho dolor por más que uno haga toda la prendida adecuada. En ese caso, lo que se usa para tratar de proteger es la pezónera hasta darle unos días a que ese pezón cure y sane, ¿sí? Pero siempre el tema de, durante el embarazo de la preparación, se dicen masajes, se dicen millones de cosas, siempre hablamos de lo que se dice alas. El agua tibia, ¿no es cierto? Exacto, bien, nosotros hablamos de lo que se dice alas, es aire, luz, agua y sol. ¿Sí? ¿Y cómo sería eso? Entonces, tratar de tener los pechos al aire, al menos unos minutos durante el día, 10, 15 minutos, yo soy pro toples en casa, luz al lado de una ventana, lo mismo, 10, 15 minutos por la mañana preferentemente, que es un poco más suave el sol, no tenemos ese gran problema acá en Comodoro. Y después, agua, mantener una higiene básica, sin jabones, sin crema, sin demasiada contaminación al pecho, ya te dije aire, luz, ya me perdí, agua, bueno, y sol. Esto de lo mismo, tratar de que la mamá esté al sol y todo eso lo que hace es ayudar a curtir un poco más esa piel, ¿sí? Eso no va a quitar que si tengo un bebé que se prende de una forma incorrecta, a la hora de la lactancia, aparezcan dificultades. Hablamos de la leche, pero previo al calostro. Bien. ¿Qué diferencia sirve el calostro? Bien, al calostro le dicen la gota dorada, muchas veces. El calostro lo que tiene es muy alto en defensas, ¿sí? Como para que se den una idea, el televidente, sin tener que hablar con demasiados tecnicismos, el calostro es la primer vacuna. Así como, por ejemplo, se habla de el corte del cordón tardío. No sé si habían escuchado hablar de eso también. Lo que hace es brindarle al bebé, una vez que el cordón termine de la piel, recién ahí se corta y le brinda al bebé el primer ánimo de hierro. ¿Se está utilizando eso? Si he visto algunos videos donde se pone al bebé sobre la panza de la mamá y se lo dejo un rato ahí. Exacto. No se está implementando tanto acá. Exacto. No quiero indagar en algunos temas que en realidad yo no estoy en la sala de parto como para poder decirlo. Sí, tengo entendido en el hospital regional lo que hacen mucho es el contacto pie a pie a pie. Nace el bebé, perdón. Lo ponen en el pecho de la mamá y todo lo que son los controles de rutina. Tratan de hacerlo a upa ella para que el bebé tenga esa impronta un poco más tranquila que la habitual, que es la de llevarse al bebé lejos de la mamá y también eso genera tranquilidad en ella. Bien. Florencia, reiteranos la dirección, esta página en la que las madres pueden ir recabando toda la información. Es www.e-mediolactancia.org. O-R-G. Bien. Sí, ahí ella pone el medicamento que es, digamos, el genérico, pone la droga, puede poner la marca y de cualquier forma sale. Se usa con medicamentos, con alimentos. Bien, perfecto. Muchísimos temas, muchísimas consultas a propósito de justamente esta posibilidad que vamos a seguir, por supuesto, como nos interesa a nosotros fundamentalmente. No por ser mujeres mamás de bebés, sino también por la importancia de entender esto, ¿no? La alimentación, el vínculo y que en estos tiempos actuales donde la emergencia laboral nos hace a todas tener que desprendernos rápido de los nenes, poder brindar este espacio de información. Es importante tomarse unos minutos, es importante considerar el vínculo y más allá de las propiedades alimenticias en sí, ¿no? Sí, y además me parece, yo soy de Buenos Aires, pero bueno, vivo acá hace algunos años y algo que yo veo y que me parece súper importante rescatar que la lactancia materna no necesita prácticamente nada, ¿sí? En una ciudad donde a veces tenemos cortes de agua súper prolongados, donde tenemos contaminación porque se rompe un caño, en la lactancia materna no necesito lavar una mamadera. Donde no llega el gas a todos los lugares. No necesito calentar leche, no necesito comprarla, que es muy costosa, ¿sí? Entonces, me parece que la lactancia materna es un común denominador en cualquier clase social, en cualquier herramienta que uno pueda tener o dejar de tener a la hora de amamantar a su bebé y alimentarlo, no le va a faltar nada. Perfecto. Florencia Gasparino, puericultora, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por este espacio, porque por supuesto era importante difundirlo en esta semana. Gracias. Quería comentar que vamos a estar el día jueves en el Centro Cultural Radatili, con el Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Pediátrica del Golfo San Jorge, dando a las 6 de la tarde una mesa redonda con pediatras, una odontopediatra, una nutricionista y yo, para toda la comunidad, es gratuito, y el día viernes también se van a estar dando jornadas en el Colegio Médico del Sur. Muchas gracias. Gracias a ustedes.